No tiene sentido, que no tiene, que no lo tiene, tío, que no lo tiene, que no lo tiene, que no lo tiene, que no lo puedes, no puedes You can't play Ekarim, stop picking him, por favor, please, you, no Dios, cállate la boca, que tenías un link de la hostia